... ... ... ... ... ... Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Mira qué cosas más bonitas tienen aquí. Tienes un poco de fama la discusión. Pero qué bien se están portando. A ver qué pasa. Ahora, aprovechados. Os soñados. Os soñados. ¿Qué tal? Una pequeña sérpeca. ¿Están todos sobres? Sí, sí. Sí, sí, sí. ... ... ... ... Sí me gusta. Estos son chuguetes.